El presidente Donald Trump dijo el domingo que tuvo una «reunión muy buena e interesante» con el editor del periódico The New York Times en la Casa Blanca. El mandatario no especificó cuando se llevó a cabo la reunión con A.G. Sulzberger. En un tuit, Trump escribió que «pasé mucho tiempo hablando sobre la gran cantidad de noticias falsas que los medios publican y sobre cómo las noticias falsas se han transformado hasta la expresión de «enemigo del pueblo». Es triste, revista New York caracteriza a Trump como cerdo en su portadajada «Very good and interesting meeting at the White House with A.G.». Sulzberger, publisher of The New York Times, spent much time talking about the vast amounts of fake news being put out by the media. Trump, arroba real Donald Trump, Juli 29, 2018 Trump ha denunciado que hay una cobertura negativa por parte de los medios hacia él y el gobierno federal. Calificado a los medios noticiosos como el «enemigo del pueblo» y los ha acusado de divulgar «noticias falsas» Luego de que Sulzberger sucedió a su padre y asumió el cargo de editor el primero de enero, Trump tuiteó que su ascenso le da al diario «la última oportunidad para cumplir con la visión de imparcialidad de su fundador». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Getty y Machis El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Getty y Machis Sin embargo, en respuesta, The New York Times publicó una declaración de Sulzberger que ofrecía la postura del editor de lo que discutió con Trump. Statement of A.G. Sulzberger, publicer, The New York Times, in response to President Trump's tweet about Staying meeting HTTPS 2.s barra barra t.co barra n6 of sk7 pic.twitter.com barra w9 mfx cf0 tp.ny times communications arroba ntimes cpr.julí 29, 2018 Sulzberger declaró que expresó su preocupación por la «retórica antiprensa profundamente preocupante» de Trump y que estaba «erosionando» el compromiso de Estados Unidos con la libertad de expresión y una prensa desenfrenada. NYT, Trump está desesperado por compensar fracaso de Muro a continuación la declaración de Sulzberger. Mi objetivo principal para aceptar la reunión fue para expresar inquietudes sobre la «retórica antiprensa» profundamente preocupante del presidente. Le dije directamente al presidente que creía que su lenguaje no sólo era divisivo sino también cada vez más peligroso. Le dije que, aunque la frase «noticias falsas» es dañino, me preocupa mucho más que se etiquete a los periodistas como «el enemigo del pueblo», Advertí que este lenguaje inflamatorio está contribuyendo a un aumento de las amenazas contra los periodistas y conducirá a la violencia. Reiteré en repetidas ocasiones que esto es particularmente cierto en el exterior, donde la «retórica del presidente» está siendo utilizada por algunos regímenes para justificar una gran represión contra los periodistas. Advertí que estaba poniendo vidas en peligro, que estaba socavando los ideales democráticos de nuestra nación, y que estaba erosionando una de las mayores exportaciones de nuestro país, un compromiso con la libertad de expresión y la libertad de prensa. A lo largo de la conversación, enfaticé que si el presidente Trump, al igual que los presidentes anteriores, estaba disgustado con la cobertura de su administración, por supuesto era libre de decírselo al mundo. Dejé claro varias veces que no le estaba pidiendo que suavizara sus ataques contra The New York Times si consideraba que nuestra cobertura era injusta. En cambio, le imploré que reconsiderara sus ataques más amplios al periodismo, que creo que son peligrosos y perjudiciales para nuestro país. Con información de AP y CNBC HVI y A Gracias.